AÍ VENGA J. BALBIN, SIEMPRE ACTIVO EN LAS REDES, CANTANDO DESDE UN HOTEL EN LA GRAN MANZANA LA FAMOSA CANCIÓN DE FRANK SINATRA, NEW YORK, NEW YORK, ÉL SE ENCUENTRA POR ALLÁ, PUES ES LA SEMANA DE LA MODA PARA HOMBRES, Y COMO SABEN, ÉL ES FANÁTICO DEL BUEN VESTIR, AUNQUE AHÍ NO LO VEMOS CON MUCHA ROPA QUE DIGAMOS, SE ACABA DE LEVANTAR. CADA VEZ QUE LA VIDA NOS ESTREMECE INESPERADAMENTE, NOS DAMOS CITA E INVESTIGAMOS PARA QUE TÚ ESTÉS BIEN INFORMADO. EN EL ROJO VIVO ESTAMOS CONECTADOS CON NUESTRA COMUNIDAD, CON SUS NECESIDADES Y SUS URGENCIAS. A LAS 4, TRE CENTRO, SOMOS TU PRIMER FRENTE DE INFORMACIÓN.